Hola, ¿qué tal, hermanos de la Iglesia Bautista Abrev? Mi nombre es Erika Bernal, del Ministerio de Instrumentos de Amor. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestros tutoriales del sistema de lectoescritura braille. Y les quiero presentar una herramienta muy útil para el sistema braille, que es esta máquina. Es una máquina de escribir o una máquina para escribir braille, se llama Perkins. Y la máquina Perkins, voy a describirla para quienes no ven, es una máquina más o menos grande, abriendo mis brazos pues queda más o menos como del ancho de mis hombros, y tiene varias cosas. Lo voy a explicar más o menos de izquierda a derecha. Entonces, en cuanto a los botones, tenemos un teclado, un tecladito, que tenemos un botón del lado izquierdo. Este botón está un poquito más arriba que el resto, o sea, los que voy a explicar a continuación del lado derecho. Entonces, tenemos este botón que está un poco más arriba. Este nos va a servir para bajar el renglón. Cuando necesitemos bajar renglón, oprimimos este, y eso es lo que hace. Más adelante lo vamos a utilizar para que nos quede muy claro cómo es que funciona. Después, en el centro vamos a tener siete botones. Tres del lado izquierdo, tres del lado derecho, y uno largo en el centro, que va a ser el espacio. Voy a explicar los del lado izquierdo, los tres del lado izquierdo. Queda uno justo en mi dedo índice, uno en el medio, y uno en el anular. Estos van a ser los puntos, de acuerdo a nuestro código generador o al sistema Braille, los puntos uno, dos, tres. Los estoy contando del centro hacia afuera. Es decir, el que queda más en el centro, casi pegado al botón del espacio, sería el punto uno. Luego en medio, en mi dedo anular el dos. Perdón, en mi dedo medio el dos, y en mi dedo anular el tres. Después viene en el centro, el espacio, que coincide justo con mis dedos pulgares de ambas manos. Y luego vienen otros tres botones, que serían cuatro, cinco y seis. Cuatro en el índice, cinco en el medio, y seis en el anular. Esos son los botones que tenemos justo en medio, que son siete botones. Después viene de mi lado derecho otro botón, que está un poquito más arriba que el resto. Este está en el extremo, y este botón va a servir para regresar una tecla. O sea, regresar un botón, o es el botón de retroceso. En ambas manos, tocando hacia arriba, tengo los rodillos de la máquina. Y estos van a servir para meter la hoja, o sacar la hoja. Y finalmente tengo dos grapas arriba, justo arriba, que son como dos copetitos, digamos. O dos ganchitos, que estos se abren, y se va a escuchar cómo se bajan. Estos son para aperturar la grapa cuando vamos a meter, a introducir la hoja. Y después para engraparla y que quede sostenida. Así que lo que vamos a ver en esta primera lección es cómo poner la hoja. Entonces tengo aquí una hoja, abro grapas, y verifico que el carro esté hasta el lado izquierdo, hasta el extremo izquierdo. Coloco la hoja, justo aquí hay algunos márgenes que me van a permitir verificar que la hoja esté bien colocada. Y ahí la sostengo y engrado. Ahora, ahí no se pudo, a ver, listo. Cuando la hoja no está bien colocada, simplemente pues los rodillos no giran. Ahí ya empezaron a girar, y yo verifico por dentro que esté bien colocada la hoja, y sí. Justo como está bien colocada, pues baja. Llega hasta un tope esta máquina, y lo que oprimí fue el botón de bajar renglón para que quede bien fija la máquina. Lo que vamos a hacer el día de hoy es poner los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por separado, y después el código generador junto. Entonces oprimo el punto 1, el punto 2 solamente, y el punto 3. Ahora el punto 4, 5, y 6. Esto hace que vayan quedando los puntos en cada, digamos, cuadratín. Ahora puedo leerlo ya tocando la hoja que va saliendo de la máquina. Y voy a poner el código generador. Fíjense bien cómo sucede esto. Para yo hacer el código generador, solo doy un teclazo de todos los botones. Eso hace que esta máquina nos permita, bueno, ahí di un espacio, nos permita escribir mucho más rápido que con la regleta. Recuerden que con la regleta, pues yo lo que hacía era poner punto 1 y picaba. Y luego, si quiero poner la letra B, pongo 1, 2, y este, en el siguiente cuadratín. Y luego 1, 4, en el siguiente cuadratín. Vamos a ver qué sucede ahora con la máquina Perkins. Pongo la letra A, que es el punto 1. La letra B, que es 1, 2. Lo puse de un solo teclazo. Y luego la letra 1, 4, que es la C. Y ya. Y ahora lo puedo leer. La forma en la que va saliendo la hoja de la máquina me permite leer de izquierda a derecha. O sea, aquí ya no tengo que voltear la hoja como lo hacíamos con la regleta, como aprendimos a hacerlo con la regleta. Así como sale la hoja es que yo puedo ir leyendo. Y este es el ABC de la máquina Perkins. La siguiente lección vamos a ver toda la primera serie y así como nos hemos acostumbrado a ir por lecciones. Vamos a ver de la A a la J en la próxima sesión. Muchas gracias. Espero que les haya quedado muy claro cómo es que funciona la máquina Perkins. Si no, pues por favor pongan sus comentarios en este mismo tutorial allá abajito, denle like. Y sigan todas las actividades de nuestra Iglesia Bautista Aurel. También recuerden que tenemos nuestros tutoriales de lengua de señas los martes a las 12 del día y del sistema de lectoescritura braille los miércoles a las 12 del día. Muchas gracias. Me despido. Saludos. Saludos.